Iniciamos con la segunda mitad, señores, señores, gracias por estar con nosotros, viene el equipo de la rural, cuidado con esto, viene casaca número 11, viene el centro, queda la pelota, va iniciando el segundo tiempo, aquí estamos listos para llegar a la segunda mitad, voy a agarrar aquí el micrófono. Después de esta vamos a acomodar rápidamente el tripié, que se nos cayó por ahí, con el viento que está haciendo tan fuerte, y ya me debe otra zapata, vamos a ver dónde está la otra zapata, creo que no hay otra, ya me acordé de otra pregunta, te salvaste desgraciado, me acabo de acordar. Muchísimas gracias a la gente de la rural del Valle Mexicali, que nos invitó a aventarnos esta transmisión, vamos a ver un pequeño movimiento, ahí si podemos quitar esa, en lo que nos acomodamos aquí rápido, porque hubo un accidente con la anterior zapata. Vamos a ir acomodando, va a venir el equipo de la rural del Valle, no, es Pueblo Nuevo, aquí nos estamos acomodando para poderles llevar las mejores acciones, estamos aventándonos un palomazo, muchísimas gracias por estar con nosotros, compartan, denle like, comenten, etiqueten. Bueno, bueno, vamos aquí así, me disculpo porque lo que va a ver es, va a ver medio movimientos telúricos, es para poder acomodar el falco, el tripié, perdón. ahí está y ahí está, listo ahora sí, ya, sin ningún problema para todos ustedes, listísimos moviendo la pelota vienen con el trazo largo, largo, largo levantan la bola, díganos cómo se escucha, cómo se ve cómo se oye, te lo vamos a agradecer muchísimo te podemos monitorear desde tu móvil, te lo voy a agradecer mi querido Benji, hay que me eches el el piso está haciendo está haciendo muchísimo viento muchísimo, muchísimo viento y pues el partido uno por uno, un gol de ese joven teniente y de parte del otro equipo de Pueblo Nuevo lo metió Cazaca en el número 34 para hacer el uno a uno moviendo la pelota el equipo ¿dónde está Facebook aquí? va a poder seguir la transmisión compartan señores, comenten etiqueten, me voy a poner el gorrito para ver si disminuye un poco el ruido del viento, ¿no? porque me imagino que le está pegando fuerte a todos ustedes que a nosotros nos pega total, totalmente de frente y aquí como ¿cómo es? ¿cómo es? ¿este no? ¿aquí está? aquí está listo gracias déjeme ver cómo se escucha ¿todo listo? perfecto 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 listo déjenos sus comentarios díganos de dónde nos siguen se lo vamos a agradecer muchísimo y bueno vamos a mover la pelota ¿hubo cambios? déjeme ver si hubo cambios me parece que siguen los mismos 11 en el terreno del juego ahí el cuerpo técnico indicaba que había que ponerse las filas ¿no? que no dejaran ir a este partido que eran tres puntos muy muy importantes el joven Angulo en la portería haciendo un buen trabajo me parece que también por ahí teniente haciendo unos jugadores importantes ahí se le pongo un poquito de son se lo voy a agradecer va a mover la pelota el equipo de Pueblo Nuevo no, le van a sufrir un poquito de frío por ahí viene el centro cuido con esta pasa la bola llegas a segundo palo fuera del lugar venía del fuera del lugar saludos de elegido hermosillo dice Miguel Ángel Sánchez Mosqueda saludazo muy 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 especial está jugando Kevin intenta dejar a su compañero no logra por dónde dejársela e intenta salir vamos a ver el Cipolo Nuevo y genera fútbol cuidado con esta porque si tiene el centro es peligroso bien Luis Martínez el cachondo de buena manera se queda con la bola la tira por un lado y se va a tiro de esquina déjenle sus saludos a los jugadores por ahí veo al moment por ahí veo uy queda la bola cuidado con esta se complicaba en ese le pega muy bien de lejos ya lo vimos pegarle en el primer tiempo un disparo no fue el del gol pero también sacó un buen disparo lejano queda la pelota casaca número 24 saca el disparo elevado y se enoja teniente le dice que hay que ubicarse que hay que abrirse para la salida hacer opción en las salidas y tener generación de fútbol está jugando Kevin Román con el número 14 no lo veo yo a Kevin Román en el terreno de juego un saludo para el Cachora que no quiere entrar ajala dicen por ahí saludos Cachora que no quiere entrar ajala ahí estás oye bien se escucha bien déjenos sus comentarios déjenos sus sus buenos deseos cuidado con esta viene Pueblo Nuevo que empezó con todo el segundo tiempo Luis Martínez mucho trabajo en la zona defensiva viene casaca número 12 va a intentar hacer la jugada la deja con su compañero en medio de contención sube al ataque abren por derecha con el 30 pone el centro segundo palo Luis Martínez corta de buena manera yo con esta sacan el disparo lejano la corta de buena manera el joven Esteban saca la pelotita intentan generar fútbol venía teniente le roba la pelota el joven de Pueblo Nuevo intentan atacar el de Mexicali el Cachanilla bien la presión en la zona defensiva recupera el equipo de la rural del valle la tiene casaca número 11 el Toñito Toñito aguantando va fuerte abajo parecía falta dice el árbitro central que no y es balón nada más y nada menos que para el equipo de Pueblo Nuevo que tiran la bola por la banda cuidado porque los pueden agarrar mal parados van a tirar el centro segundo palo primero quien se bota nadie bien Esteban en zona defensiva Toñito baja por ella aportó con el cuerpo no la puede bajar logra apuntear la pelota logra sacar la bola el capitán intenta reventar no encuentra por donde ya había salido la pelota es balón para el equipo de Pueblo Nuevo que hace el saque lateral abren por derecha casaca 45 abre complicado para su delantero protege con el cuerpo le cometen falta y si es balón para la rural del valle de Mexicali saludos a Luis Moreno Néstor Ruñez ¿cómo van? 1-1 gol de Martín Teniente lo iba ganando 1-0 la rural después lo empata el casaca número 34 de Pueblo Nuevo con un disparo lejano está haciendo bastante frío nos pega el aire de frente y pues hasta ya se me soltó el moco ¿no? la tienen Luis Martínez el cachondo el del valle de Mexicali un saludo a toda la gente del valle de Mexicali particularmente la gente elegida Hermosillo Janixio toda esta zona del Chiapas Paredón Tecolotes el primer tiempo ya saludamos a todos los ejidos que nos acordamos si nos faltó alguno mil disculpas son muchísimos ¿no? ¿cuántos ejidos serán en total en el valle de Mexicali mi querido Benji? ¿cuántos le calculas que sean? ¿unos 50? un saludo pal ah hombre Iván Valenzuela no hombre mi hijo me quiere me quiere alburear mira Iván Valenzuela Iván Valenzuela yo en albure no compito porque me comes así que ahí te encargo un comentario más chilo ¿no? para que caiga le va a pegar de pierna derecha cuidado con este le pega con un tubo saca el disparo le volvió a pegar de tres dedos el efecto hace un extraño hacia la hacia el poste izquierdo del arquero y el arquero ya se había quedado parado ¿eh? sí le pega más o menos con la misma que los de hacía ¿no? está una muerta que está moviendo a ver respecto a Pablo por la idea que carácter de acá dicen que ya metan Alfredo Reyes comentan por ahí hubo un cambio va a salir casaca número 11 va a salir Toñito y va a entrar ¿quién? ahorita vamos a tratar de ubicarlo ¿quién entró el Shaquille? ¿cuánta el Shaquille? el Luigi Cárdenas oh es el Luigi Cárdenas este es jugador del Porto y la primera que viene con el Luigi le queda alza la pelota entró el Luigi Cárdenas Luigi Rayas perdón Luigi Rayas su papá es la mula ¿no? la mula Rayas y su otro hermano también Osvaldo Osvaldo Rayas ah que buena pelota le ponen el delantero sale el arcano impresionante la salida Luigi Rayas perdón me equivoqué con Luigi Cárdenas es el chaparrito de Mexicali es que lo que les digo ¿no? uy que patadón ¿eh? que patadón hasta acá se escuchó durísimo el encontronazo los dos jugadores quedan lastimados dolidos que golpe tan más fuerte pregúntale al Shaq que si no está el Álvaro Ramos no, no está el Álvaro no lo veo ¿lo acaban de meter? ¿lo acaban de meter al terreno de juego? lo ubico bien Álvaro Ramos si no me equivoco del Tabasco ¿no? dirigió Tabasco muy muy buen jugador este Álvaro Ramos zurdito lo ubico bien porque también está registrado con el Porto y nunca fue a jugar el desgraciado un jugadorazo un jugadorazo de lo mejor que hay en el Valle Mexicali de los jóvenes que están despuntando junto con el Shaq con Erasmo Álvaro Ramos Luis Martínez el Cachondo de los que de los que recuerdo si jovencitos ¿no? porque hay muchos 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 jugadores podría mencionar el Carnillas pero pues el ya es veterano entonces esos jóvenes que tienen un gran futuro una gran proyección en el Valle Mexicali Mexicali y esperemos que alguno de ellos tenga la oportunidad de 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 probarse ¿no? en el fútbol profesional semiprofesional en nuestros niveles que que tengan esa esa oportunidad de probar otras mieles va a venir el trazo largo de Luis Martínez alias el Cachondo le va a pegar pierna derecha va a levantar la pelota le pegó muy mal a la bola pero la rescata por ahí teniente teniente se pone de frente al arco teniente sale entre dos entre tres fuerte teniente va a sacar pueblo nuevo largo el trazo largo el trazo corta bien la defensa excelente el cierre defensivo impresionante la manera en que cierra Esteban que filea muy bien la pelota ya entró Álvaro Ramos ¿está? ¿dónde está Álvaro Ramos? ahí está Álvaro Ramos allá en la delantera ¿no? está más alto está más alto lo veo Álvaro Ramos y más acaba de entrar aquí lo tienen ¿por quién entró? ¿por el momento? no entró ¡uy! durísima la patada durísimo el golpe que entrada tan fuerte ¿entró Álvaro Ramos con siete? ¿entró Álvaro? ¿por quién entró Álvaro? ¿por Orozco? no ¿por Toño? no el Luigi Reyes ¿no? entró por Toño ¿Valenzuela? ¿dónde está? Toño el Luigi entró por por Toño ¿entró Álvaro Ramos por? está por Gaby ¿dónde está el Gaby? entró por Gaby ¿no? entró por Gaby por el Cazaca número cinco va a mover la pelota Esteban 99 la deja con Cazaca número tres que me parece que es el Hugo intenta abrir por izquierda no logra prosperar la jugada se le escapa la pelota a este Cazaca número 15 que es si no me equivoco es Valenzuela recupera el equipo de la Rural del Valle la tiene Luis Martínez alias El Cachondo quiere levantar quiere salir no logra la presión es fuerte levanta la pelota Pueblo Nuevo no logra medir bien Esteban ahí en el cierre defensivo y va el joven Angulo que se queda con la pelota y le pone calma a sus jugadores este que tiene buen despeje y buen muy buenas salidas es lo que me ha llamado mucha atención este portero que sabe salir muy bien es muy rápido mucha potencia de piernas Pueblo Nuevo jugando por la izquierda empieza a tocar la pelota cortita pasearla moverla por izquierda por derecha le dan toda la vuelta corta bien en la zona defensiva me parece que es el capitán el que recibe Álvaro Ramos recibe ah que bien la triangulación cuidado con este porque viene Hugo Hugo caminando de frente se la deja el moment el moment no alcanza a llegar abren por izquierda con el moment empiezan a triangular no encuentran por donde ah cuidado porque los agarran de mal parados parecía que venía de fuera de lugar dice el árbitro central que no recibe el delantero le hace la pasada por banda izquierda si lo respeta es peligroso ponen el cambio de frente me parece muy largo va a llegar el defensa llega y se vence un poco en la salida hace la jugada hace el firulete se recupera el defensa central y le cometen falta dicen que no sacan el disparo revienta la defensiva a salir como se pueda por ahí Hugo es el que intenta rescatar la bola no logra controlar el balón parece que se resbala y le reclama a la gente de Pueblo Nuevo mi querido Benji vamos a saludar a la gente después a la chilena dios de mi vida le andaba colgando el ángulo dice Carlos Cervantes un saludo para Orlando Sedano de Pueblo Nuevo número 20 claro que si y una tambarrón dice allá hayan llevado el carnet de cachirón José Abraham Tellez May dice gracias por transmitir Beto para los que no podemos ir vamos rural no gracias a la gente de la rural que nos habló a Paulino este amigo Corleone algo así tiene en Facebook que nos echó la llamada acabamos de terminar de transmitir el partido de Manchester Vera ya nos íbamos a ir al restaurante y nos habló para que nos vinamos para acá así que de perderles encargo también los tacos unos taquitos algo así gracias saludos al Vicente de parte de Cervantes cuidado con esta por arriba se va la pelota yo aquí saludando a la gente dice David Mendoza desde Madrid España un saludo Beto para ti y el Benji les mando un beso nosotros te mandamos dos en el donde quieres en la paella en la paella uy el despeje medio equivocado de angulo pero por fortuna le cae su compañero Hugo que no logra salir bien cuidado porque se están equivocando en las sencillas el equipo de la rural cuidado con esta bien cachondo se barre uy cuidado porque por ahí lo andaba trompicando que no vaya a cometer la falta dice el árbitro que siga jugando pedían la falta pedían el penal les tiro de esquina vamos teniente apoyándote de San Luis dice Elsa teniente Raúl Mendoza cuarto dice saludos a Jonathan Romero y Tino jugadores de Alamitos Lirios que andan reforzando a Pueblo Nuevo gracias por el dato pero también la gente de Alamitos Lirios viene el disparo le pega en la cabeza a Martín a Luis Martín es el cachondo sui ni abanica le intenta salir Luis Rayas marcador uno por uno dice Jonathan Hernández falta de tema rural desde que la seleccionan jugadores dejaron dos tres fuera por traer pariente bueno pues sí sí perdón bueno lo leí pero bueno es la opinión así como hay opiniones buenas hay opiniones encontradas siempre es bueno que haya lluvia de ideas hay que meterlo nos metamos hay que meter lluvia de ideas la gente que saque su propio juicio ya la verdad nosotros le hemos le hemos parado eso de la grilla regularmente no le hemos comentado así pero pues deberíamos porque pues es el pensar y opinión de la gente hemos madurado a golpes literalmente saludos a Ricardo Angulo Luigi Rayas y Sergio Orozco cuidado con esta cuidado viene teniente aguantando saliendo entre dos entre tres se mete en el hueco tira el centro de pierna izquierda queda la pelota para Luigi levanta la pelota aparece mano dice el árbitro central que no juegan corto recupera Álvaro Ramos no era Hugo no encuentra por dónde cuidado con el trazo largo Martín Luis Martínez levanta la pelota cierra bien defensivamente recupera Esteban se complica en la salida la tiene el delantero la sale con velocidad y Luis Martínez inteligente le mete el cuerpo y se va a llevar la tarjeta amarilla ahí estamos todo está bien todo está bien muchas gracias saludos a Antonio Valenzuela de parte de Prado un saludo al mentado está bien guapo este muchacho dice Alejandro la verdad está bastante feo pero el gusto se rompe en género con todo Álvaro Ramos es mío ese chaparrito dice cuánto va uno a uno gracias a las 114 mil personas que nos siguen totalmente vivo y en directo le va a pegar Pueblo Nuevo hubo un cambio sale Orozco con el número 18 y entró cuánto lo vamos a ubicar aquí encima ¿quién es Chucky? Emiliano entra Emiliano en la delantera viene el disparo entra arriba a ayudar a Álvaro Ramos salió Orozco y entró Emiliano ¿de dónde es él? de Cuervos también sale el Momen también sale el Momen sale el Momen y entró David entra David con el número 66 un par de cambios avienta el equipo de la Rural ya lleva como creo que cinco cambios Álvaro Ramos cabezazo por arriba revienta la pelota la zona defensiva no quiere saber nada reventamos y nos acomodamos ¿no? al mero estilo del catenacho de los italianos saludos a la gente que está por acá apoyando al equipo de la Rural saludos también a la gente de Mexicali que también apoya a Pueblo Nuevo abren por derecha Álvaro Ramos este que tiene gran velocidad y gran técnica vamos a ver qué es lo que hace intenta salir entre dos pone con la pierna chueca al centro queda corta la pelota revienta bien el defensa en dos tiempos Luis Martínez el cachondo juega aéreo recuperando abriendo por izquierda con Valenzuela abre con Luigi Rayas Luigi peleando luchando contra el lateral y se estrellan contra el cerco balón para el equipo de Pueblo Nuevo lamentablemente pues ahí no le podemos dar la toma porque pues tenemos un poste ¿no? aquí en frente de nosotros vamos a ver qué es lo que hacen Hugo se recibe el manotazo en la cara le pegan un manotazo accidental pero le pegan el manotazo ¿no? sí de esos manotazos que todo mundo mueve que todo mundo juega con la mano ¿no? a veces el mismo movimiento del cuerpo termina impactando la mano en la otra parte del cuerpo no es por la tarjeta amarilla me parece bien sancionado todo frío está bastante bastante frío vamos a tomar unas fotografías en la transmisión no iban incluidas pero nosotros vamos a tomarlas por cortesí porque me encanta tomar fotografías si yo pudiera tomaría fotografías me dedicaría a esto ¿no? de la fotografía quién sabe no estoy ayudando el tiempo ahí está dice Hugo Carmona éxito vato ex compañero con el valle del señor José Alfredo Ayala López dice Francisca Mancillas dice Alejandra pues ni tanto porque hasta un bebé va a tener conmigo dice Alejandra ah mira no pues es que pues a ti te gusta el moment ¿no? para mí se no hace muy feo pero pues es tu gusto ¿no? es tu hombre no es cierto Alejandra estamos cotorreando viene el centro lo pone al segundo palo quien la gana por arriba ya salió el moment por cierto a descansar un ratito porque tiene un partido más tarde van a intentar sacar los tres puntos hacen los cambios buscando mejorar comete falta el de Pueblo Nuevo el árbitro la deja correr porque tiene la pelota la rural del valle buena jugada cuidado con esta peligroso el tiro centro no alcanza a cerrar la pinza el delantero se escapa la oportunidad buena la jugada viene el árbitro que deja correr la jugada porque la tenía el equipo la rural abre bien por derecha tiran el tiro centro segundo palo lamentablemente este casaca número 8 no alcanza a cerrar va a hacer el gol mi querido Vendo y fuerte el viento ¿no? y se hace chiquito y la lengua queda la pelota para Luis Martínez el viento sopla fuertísimo nos mueve de hecho aquí ya nos voló el tripié ya me quebró otra tapata ya me quebró los 800 pesos queda la pelota es mal se la voy a cambiar por los micrófonos ya no no pues es que te la voló el viento ¿no? si te la voló el animado casi nos vuelve a pasar ahorita nos vuelve a pasar lo bueno que vengo preparado y me traje lo que pasa es que miren les voy a platicar un poco a la gente que se va conectando nosotros estamos transmitiendo aquí en esta unidad hay cuatro canchas de fútbol bueno y más con sintético con sintético hay cuatro canchas con sintético está el estadio y está en tres más con sintético hay uno de tierra que se llama que va conmigo por cierto entonces estábamos en la rural y me dice oye que onda atrás que es el partido y entonces se llama el partido y se alcanza no puede estar allá cuando se alcanza se va a aportar la pelota entonces nos tuvimos que recoger lo que teníamos en una unidad y nos tuvimos que venir corriendo para acá para instalarnos y aventarnos el juego aquí no hay energía eléctrica para poder conectar computadora cámara laptop y todo lo que traemos entonces nos aventamos así con el celular y yo sin ningún problema para que la gente del valle pueda disfrutar este partido para que la gente de Mexicali para que la gente de San Luis pueda disfrutar este partido y para que los directores técnicos delegados equiperos jugadores puedan disfrutar este juego muchísimas gracias a la gente de la rural del valle Mexicali por invitarnos a transmitir este juego y por congelarnos aquí durísimo durísimo los jugadores pues a un buen ritmo ojalá que puedan sacar los tres puntos para ellos y por lo nuevo pues pensando lo mismo ojalá puedan sacar los tres puntos para ellos el partido está uno por uno está para los dos lados la verdad el juego está de ida y vuelta muy 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 interesante cargado un poquito más a favor del equipo de la rural Benji si la pelota ha estado más del lado de la portería del equipo por lo nuevo manteniendo un poquito la hegemonía del equipo de la rural falta meter la pelota nada más pelota peligrosa pelota peligrosa si falta meter la pelota nada más abren por izquierda con casaca número 8 ese que no me acuerdo como se llama de no decir creo que no me dijeron Emiliano no Emiliano es el número 8 no puedo ni preguntar el número 8 pero con ese se lo enoja porque le pegan se lo llevaron ahí le pegan una buena remancada a favor del equipo de la rural se enoja saludos para el mangas que anoche embriagó los seleccionados grosero saludos a mi sobrino el portero Ricardo Angulo su hijo de parte de Isabel de la ronda en las promisiones de manchas de el dentro sigue ligando el delantero pero si cometió una falta no sé que ya estaba amonestado creo que ya estaba conectado bueno, nosotros no lo vamos a mencionar la verdad no estamos seguros porque el árbitro trae sus notas nosotros solamente es lo que vagamente recordamos no se, tengo frío con cara a la silla y es lo que está revisando no, hay cambio sale el lateral por izquierda entra otro lateral por izquierda sale un centrocampista entra otro centrocampista de Pueblo Nuevo y sale un defensa de parte de la rural creo que es el que saca el número 6 ¿quién entró? voy a ver si lo podemos ubicar allá por la lateral por derecha cuido con esta porque los agarra medio mal parados es la primera que toca, ahí la tiene casaca el número 4, revienta la pelota y me lo planchan es la primera bienvenido al juego, bienvenido al estatal por ahí le dicen gracias a la gente que sigue la transmisión con nosotros gracias y gracias un saludo para Ricardo Angulo de parte de Ulises Mariscal vamos a ver que es lo que hacen tiene en el trazo largo Álvaro Ramos buscaba por donde viene Luis Martínez recibe la pelota tiene abierto casaca número 15 buscando con Valenzuela vamos a ver que es lo que hace juega corto empiezan a triangular la tiene Hugo, Hugo, Hugo le va a pegar va a buscar el centro segundo palo el defensa corta la pelota por ahí casaca 66 David intentaba hacer la jugada el valor rebotado los juega agarra medio mal parado tienen que dársela al portero y tienes que dársela bien porque si te equivocas bien excelente le deja la pelota a su arquero y queda lastimado el juego me parece que pisa mal si pisa mal pisa mal ya calma el viento ya volvió el viento jajajajajaja jajajajajajaja a la noche no quiero pensar el frío que va a hacer a la noche si tiene razón va a estar frío a las 9 entre 9-9.15 horario de Baja California vamos a transmitir el partido de Manchester Vera no sé si vayamos a transmitir otro área rural ahí para que nos avisen horarios o nos avisen si van a querer de otra transmisión en qué campo van a jugar y a ver si nos podemos acomodar nosotros estamos en un hotel que está tentativamente cinco minutos de aquí en carro entonces podríamos aquí acomodarnos para el caso de que de que quisieran que traficiéramos se equivocó recién ingresado no puede reaccionar no se esperaba esa pelota lo hemos dicho muchas veces la pelota va para la banda no va para el centro termina y agarrando por su google y otra vez ya se va a ir y ya se va a ir y se llevan al 4 y dicen que no es tarjeta que no es tarjeta le dice si es lo que comentaba uno siempre que reviente la bola si vas a reventar al centro tienes que pegarle con todo para que salga la bola lejos que te hacen los defensas profesionales si saben que no te la van a puede tirar la banda porque quedan a perfil cambiado quedan mal colocados y te revientan de frente pero duro no hasta el graderío entonces y si tú sales nada más chocando la bola te metes en esas complicaciones que se la pueda dejar un delantero a un medio central a un jugador de la banda y tenga una segunda oportunidad de generarte si termina reaccionado el delantero de pueblo nuevo parece la reacción a lo que le da el cuerpo logra conectar con la pelota no le da dirección porque no era contacto para la portería tenía volando la pelota se la pierde por el pueblo nuevo circunstancialmente circunstancialmente ahí está la jugada se salvó la rural este casaco 14 que ya me lo llame lo mangonearon feo lateral por derecha el chon salió iván y entró chon como el pan como el pan no lo voy a decir no lo voy a decir ya sabía que la estabas la estabas pescando cuidado con esta el bote va a ser bravo saca de meta es por el frío es por el frío benji que estás haciendo benji casi debo otra es que me imaginé wey es por el frío es por el frío saludos a la gente la gente del valle mexical la gente de san luis la gente de mexical y de tijuana saludos a los jugadores de tiburones si se puede tiburones juega y cuervo abren por derecha como va 1-1 gracias a esto también me comenta por ahí gracias benjiu dice la Prado oye benjiu es buena voz si no me gusta benjiu ponle su comentario benjiu del partido no no ya en serio que te está pareciendo en el cuarto está divertido eh a pesar de que se está volviendo un poquito rispo y se está chocando mucho 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 encuentro jugador muy muy duro físicamente es un partido agradable si di vuelta en ambas porterías hace un momento teníamos una llegada en la portería de Pueblo Nuevo ahorita teníamos otra llegada en la portería de la rural está bastante bastante interesante eh me gusta está agradable a pesar del frío está muy agradable muy agradable el partido está bueno Álvaro Romano se veía por arriba recupera el número oeste que está fuerte delantero bien más sólidas recupera casaca número 2 recién ingresado la barrida fuerte del jugador defensivo me parece que salió Valenzuela la casaca número 16 y se metieron a este número 2 15 salió si alguien sabe como se llama este número 2 se nos voy a agradecer muchísimo queda la pelota rebotada recupera Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo de Mexicali busca en el gol le meta la pelea intenta levantar la pelota atina otra vez Pueblo Nuevo hace el sombrerito a Dios le dice el primero a otro es el sombrerito a Dios dice el segundo pero se recupera bien hay una serie de rebotes nadie se puede quedar con la bola entre choques dimes y diretes recupera casaca número 4 este chon que ya le pegaron dos o tres patadas fuertes por allá pero en circunstancial la jugada circunstancial la jugada se llama Edwin Martínez Edwin Martínez yo le voy a decir el pija Edwin Martínez alias el comandante comentan por ahí veo con esta casaca número 9 viene el teniente hay un comandante un teniente un momen me gustaría que vieran la libreta con mis apuntes interesantísimo ahorita lo voy a mostrar al final del partido para que vean la gente para la gente que nos copea siempre muchas cosas para que nos copeen una cosa viene con el trazo largo 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 viene por un nuevo viene por todo el delantero viene la barriga llega primero va a sacarla tiene defensa excelente defensa excelente se lanza son árbitros colegiados prospectos a profesionales me han enseñado así es un colegio como tal aquí está la delegación de árbitros del noroeste si mal no recuerdo aquí es donde se juegan muchos árbitros profesionales en alguna ocasión ves que empiezas viendo un meme y terminas viendo tutoriales de cocina y cosas así te platico después de esta porque viene por lo nuevo el disparo lejano me puse a ver que de los árbitros como debes evitar por ejemplo una tarjeta amarilla como es el silbatazo fuerte tienes que llegar a imponer llegar corriendo y mostrar la tarjeta parando el pecho como debes con tus manos como debes calmar a los jugadores como cuando sacas el silbatazo si es una tarjeta amarilla es diferente a una tarjeta roja o si parar una jugada que pueda ser peligrosa por los jugadores osea esos pequeños detalles que son muy importantes ¿no? porque te controlan el partido no permiten que un jugador que un director técnico que una porra que se caliente saber mediar esta situación no es fácil no es fácil y la verdad que mi respeto siempre y mi admiración para los señores árbitros los colegiados lo considero más complicado si somos si somos si los mismos árbitros siempre es que no cualquiera quiere pintarlo eh se escucha bien lejos este comentario está buenísimo eh déjame ver se escucha lejos déjame a lo mejor se apagó el bluetooth este comentario está buenísimo déjame déjame lo leo después de esta porque viene la rural cuidado con esta viene Kazakalmorosh dice dice Luis Mariscal se escucha bien lejos yo le hice el neto ¿como en Tijuana o que? no lo que pasa es que lo que pasa es que se nos se nos apagó el el bluetooth no por el viento o no se pero ahí está ya se escucha bien no ya se escucha mejor no ya prendimos otra vez el micrófono micrófono y les repito pues aquí nos estamos aventando la transmisión a como podamos aquí porque no no hay mucha no hay de dónde no vamos a ver la pelota del equipo de la rural no es por lo nuevo el que intenta generar el fútbol se escapa la pelota ya están y la verdad que yo iría por ellas pero pero no puedo porque vamos a ver pueblo nuevo jugando por la banda por el centro hace el saque lateral el viento sopla fuerte levantan la pelota que el balón ahí cuidado con esa cuidado con eso es peligroso el balón rebotado el arquero angulo en tres tiempos angulo primero saca el manotazo después mete el cuerpo y después se queda con ella excelente el arquero bonito uniforme muy bonito uniforme amarillo porque está blanco si fuera moreno no se me la ve también con el respeto que se merecen los morenos que tenería vida horrible con un uniforme amarillo no como el brady se escucha mejor no por ahí por ella ya colocamos ahí el micrófono con bluetooth una disculpa ahí si el viento nos hace estragos pues es parte de la pelota cuidado con esta viene por lo nuevo recién ingresado ahora por izquierda va a llegar barrido el número 4 y cuidado porque llegaba tarde saca la pelota alcanzó a llegar a tiempo no no debe cometer algún error ahí en zona defensiva la rural porque se les puede costar el partido bien un disparo lejano angulo 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 que bien se queda con la pelota manos seguras manos largas brazos muy largos no de angulo vienen con el trazo largo es normal los porteros y cuando entren mucho los brazos se les hagan un poco más largo sí porque yo lo lo he notado en varios porteros que tienen los brazos muy largos dices sergio cabrera no es el momento pero me gustan los hombres sergio no hay ningún problema si tú te quieres crear un refrigerador ya en esta época lo puedes hacer así que no pasa nada no pasa nada pues no 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 género no que diga ya es que hay gente que dice que ellos se creen aliens o caballo sergio cabrera que salió el clóset no hay ningún problema sergio te apoyamos no pasa nada va a venir el centro te preguntan que se trae con mis ojos como va Beto 1 a 1 Gustavo saludos a Ulises Mariscal que sigue la transmisión un saludo a la gente del Valle Mexicali gracias a las 141 mil personas que nos tienen enemigos y el que queda la pelota ahora vamos a ver el que queda la pelota puede caer el gol el que queda la defensa entonces hace la defensa el disparo me pareció en falta y dicen que no no puedo creer la que se acaba de comer casaca número 16 Dios de mi vida Dios de mi vida la que se acaba de fallar número 16 Biggie Rayas creo que era la tenía de frente pero el defensa bien atento la saca después el cabezazo la vuelve saca el mismo defensa Dios de mi vida eran los tres puntos estábamos ahí porque este partido es de gol gana este partido es de gol gana y pues obviamente los dos quieren los tres puntos queda la pelota luchan fuerte el árbitro muy cerca queda la pelota balón filtrado buena pelota para el delantero va a llegar al primer por arriba la pelota es lo que te estoy diciendo ¿no? la que acaba de fallar Dios de mi ya se acaba el juego el árbitro pide el balón el árbitro pide el balón y se acaba se acaba el partido se agarran la cabeza los de la rural saben que ese gol les daba la clasificación o por lo menos los tres puntos Benji ya lo hay que comentar los dos equipos ¿no? última jugada los dos equipos las oportunidades más que tenemos el balón que ya comenzamos hace un momento lo que termina siendo una salvada de gol ¿no? de esas jugadas defensivas que te valen igual que un gol siguiente jugada porcaría de la rural ya no tendría para el delantero no aprovechó las oportunidades que tuvieron la tuvo por ahí vaya lástima que no la pudo meter la tuvo después el favor que cabeceó no la pudo aprovechar igual como dices por lo nuevo también la tuvo para meter no la pudo aprovechar y bueno vamos a ver si esto no les pesa para la clasificación a la siguiente ronda muchísimas gracias a la gente de la rural por invitarnos muchísimas muchísimas gracias a toda la gente que siguió la transmisión gracias a todos los que están ahí con nosotros a la gente que estuvo aquí de la región que nos estuvo apoyando con los jugadores las eliminaciones y bueno nos despedimos ¿quieres mencionar algo? no gracias, gracias, gracias patrocinadores de Betovisión muchísimas muchísimas gracias kimono sushi proax galletas tortas arispice muchísimas muchísimas gracias si usted desea que aparezca en la publicidad en los próximos partidos mádenos un mensajito todavía podemos colocarlo nos vamos a despedir más tarde subimos las fotos gracias gracias, gracias, gracias estamos de Tijuana, Baja California no se olvide que somos fuimos y seremos Betovisión Betovisión buenas tardes